Y una hasta recién llegada de Argentina, por favor, un fuerte aplauso para Esteban García, uno de los productores... Uno de los productores de Amar Volar al Invierno. Que hoy a las doce va a ser single y va a salir en videoclip. Y ahora mismo vais a poderlo ver. Aquí es la pantalla. Esta es la última canción que vamos a tocar hoy en este concierto y por eso es que voy a hacer esta amigable de despedida. Amar volar al Invierno, amar volar siempre junto a vosotros y a vosotras. Muchísimas gracias, buenas noches y buenos aires. Por favor, decidid también a todos los invitados de esta noche, por favor, con un fuerte aplauso. ¿Cantamos juntos una última vez, o no? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No diputados! ¡No diputados! ¿Gabamos o no? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Vamos. ¡Ay, que me mato! Amén. 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 Buenas noches 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 Buenas noches